El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Raúl de Molina, quien cumpliera hoy 64 años, recibió tremendo agasajo en su programa Y Gordo y la Flaca. Y es que sin imaginárselo, la producción y sus compañeros esmeraron en preparar una sorpresa inolvidable para el conductor, en la cual hubo una decoración que llenaba todo el set, un espectacular buffet y los infaltables mariachis. También estuvieron de invitados como Clarisa Molina, Lili Estefan, Carlitos, los miembros del staff y un rostro conocido, Niné y Conde, quien no dudó en festejar el momento con un par de cancioncitas. Es el único hombre que pierde peso y en vez de anunciarlo en libras, lo anuncia en pulgadas. He perdido 43 libras aunque no lo crean. Por supuesto Raúl se sintió muy agradecido por tanto cariño que recibió en su día que externó unas palabras para todos. Pero al momento que todos se fueron a sentar para platicar Notamos un tremendo descuido que sufrió el bombón Y es que además del vestido súper sexy y escotado que traía Ninel Estuvo todo el tiempo muy cuidadosa con no mostrar nada al aire Sin embargo el hecho de sentarse con una falda tan corta Hizo que se le viera la ropa interior en varias ocasiones Y esa no fue su única preocupación Pues luego de volver a su silla la vimos acomodando muy bien sus melones para evitar accidentes Aunque además de existir como invitada Ninel tenía una misión que cumplir frente a cámaras Misión que su entallado vestido no le impidió llevar a cabo Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres como Ferca y Frida Sofía Se unen en contra de Alicia Machado y su relación con Cristian Estrada Aquí te lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!